Mi nombre es Isa González, soy socio de Inercy y aquí me acompaña André Peregrina, que soy ingeniero de software en Septuip, que son ahí los primeros que vemos en la diapositiva. Ok, comencemos. Nosotros lo que quisimos hacer para esta presentación es el desarrollar una aplicación móvil que utilizara Ionic Framework para consumir el API REST de Marvel. Entonces, utilizamos Ionic Framework, que es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles híbridas. Utiliza Angular, utiliza JavaScript, HTML5 y CSS3. Entonces, primero que nada vamos a aclarar un tema que siempre es de mucho debate en lo que son las aplicaciones móviles híbridas. Porque, por ejemplo, en el caso de Ionic, Ionic utiliza Córdoba y ustedes seguramente han escuchado Córdoba o lo han leído en múltiples artículos o blogs. Pero también han escuchado de otras herramientas, por ejemplo, Fongap, el mismo, el XDK de Intel, etc. Lo que pasa es que ahí, en este caso, Córdoba es el papá de los pollitos. Córdoba es el que utiliza Fongap, utiliza Ionic y otros para ya compilar las aplicaciones web hacia aplicaciones nativas, ya sea en Java para Android o Objective-C para IOS. Entonces, Ionic o Fongap se diferencian entre sí porque te permiten acceder a funcionalidad dentro del dispositivo de manera particular, donde ya se salen fuera de Fongap y utilizan código propio para las funciones de un celular, lo cual los hace más únicas y hace que una sea mejor que otra para un escenario posible. En fin, nosotros decidimos usar Ionic. ¿Por qué decidimos usar Ionic? Primero que nada, es una plataforma nueva que tiene poco tiempo de creación comparado con otras como Fongap. Utiliza Córdoba para compilar sus aplicaciones y las vistas están hechas con AngularJS optimizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, al utilizar Angular, pues ya podemos aprovechar todas las vendajas que nos ofrece esto y no tener que estar usando mucho JavaScript, mucho jQuery para andar actualizando las vistas, lo cual hace que sea código un poquito más espagueti, ¿no? Como lo conocemos. Un ejemplo claro de esto es cuando tú tienes una colección. Aquí, antes de pasar a ver ya como que los pedazos de código de la aplicación que nosotros hicimos, vamos a cubrir algunos temas base de Angular para aquellos que no estén tan formalizados con el tema. Aquí le cedo el micrófono a André. ¿Qué tal? Como mencionó mi compañero, antes de continuar debemos conocer ciertos términos que maneja Angular. Aquí detectamos cinco importantes, ¿no? Que son los módulos. Los módulos son aquellos que contienen todos los controladores, servicios, filtros, directivas que maneja la aplicación, ¿no? Nosotros podemos dividir nuestra aplicación en módulos para de esa manera tener un poco más seccionado y que sea más fácil de leer todo el código, ¿no? También tenemos los servicios. Los servicios son donde se encuentra toda la lógica de negocio de nuestra aplicación, que es independiente de alguna vista. Más adelante vamos a mostrar cómo podemos utilizarlo. Otra parte también son los controladores. Los controladores vamos a tener toda la lógica de negocios, pero que va a estar relacionada a cierta parte de nuestra vista, que son acciones que el usuario realiza y que nosotros queremos manejar. Después tenemos también lo que es el alcance, que es muy importante. En este vamos a guardar que es el modelo de datos de nuestra aplicación que va a ser consumida en la vista, ¿no? Y no se restringe a solo datos, también podemos guardar lo que son funciones. Y tenemos las directivas. Las directivas es casi casi la manja de Angular, ¿no? Nos permite hacer bastantes cosas en la parte visual de nuestra aplicación y tenemos algunos ejemplos como es el del click, que nos permite manejar todos los eventos, ¿no? De un click y asignarle alguna función. O tenemos el del modelo, lo que nos permite relacionar algún dato que hayamos guardando en nuestro alcance y hacer un enlace completo, ¿no? Ok, ahora vamos viendo un ejemplo acerca de cómo utilizamos aquí las directivas de Angular y cómo usamos Ionic para optimizar el rendimiento de nuestra aplicación móvil. Por ejemplo, nosotros vemos aquí, si ven las etiquetas que están coloreadas en amarillo, son etiquetas que tienen una sintaxis similar a las de Angular, pero comienzan con I o N, ¿no? De Ionic. Pero las partes que están en blanco es código Angular, como ustedes ya conocen y aman. Entonces, por ejemplo, aquí no estamos teniendo una lista. Y nosotros en nuestra lista queremos iterar acerca de los ítems. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la variable de superhéroes, de la cual nosotros accedemos mediante servicios y controladores, etcétera. Exponemos un arreglo de este hacia la lista. Entonces le decimos a Angular que nos va a generar N ítems a partir de cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Entonces, una de las ventajas que tiene aquí es que supongamos que tenemos un arreglo de mil elementos y pues cada elemento tiene aquí su nombre y tiene una imagen. Si ya han desarrollado con aplicaciones móviles de manera nativa en cualquier plataforma, saben que el estar cargando imágenes te yesatura la memoria de tu dispositivo móvil. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un arreglo con mil elementos y en la pantalla solamente estamos viendo cuatro por el tamaño de la pantalla de nuestro celular o de tablet, esos otros 996 pues te están quitando memoria que no estás aprovechando. Ionic lo que hace es que es lo suficientemente inteligente como para nomás hacer el render a los tres o cuatro o n elementos que tú tengas visibles desde ese momento de manera automática. Entonces, eso lo que hace es que tu aplicación se comporta de manera más fluida y tiene un mejor desempeño, además de que ya no tienen que ser solamente los celulares más nuevos, con más memoria, los cuales son combatidos con tu aplicación, lo cual pues implementa el alcance de esta. Otra cosa también que no viene aquí a explicar en código es que usualmente si tú ves una aplicación móvil en Android, te das cuenta como las opciones están en pestañas en la parte de arriba. Entonces, tú puedes seleccionar, no sé, en el WhatsApp. Tienes los grupos, tienes las conversaciones, tienes otras opciones ahí. Ah, no, perdón, en Android están abajo, ¿no? Pero, y en iOS, usualmente el diseño que se maneja ahí es que tienen las pestañas en la... Perdón, ahí me hice bolas, ¿no? Me acabo de cambiar de iPhone a Android, entonces estoy andando ahí un poquito mezclado. Ok, entonces, en Android están las pestañas arriba, en iOS están las pestañas abajo. Lo que hace en Unique es que cada vez que compilas tu misma aplicación para cualquiera de las dos plataformas, se encarga de manejarte esa vista de manera automática. Entonces, ya no tienes que estar haciendo o dos versiones de tu aplicación, o tener que estar cambiando el código cada que quieres compilar. Entonces, pues ya eso es un poquito de ayuda para nosotros. Ok. Ah, entonces, eso es porque una de las decisiones que nosotros tomamos para usar este framework para este proyecto. Ahora, ¿cómo comenzar a trabajar con Ionic? ¿O cómo pudieran comenzar ustedes? Pues primero que nada, es esencial el conocer Angular. En caso de que ustedes no conozcan Angular, está este tutorial en CodeSchool, que la verdad, nosotros lo tomamos y fue suficientemente claro, bien explicado, toca todos los puntos bases necesarios para poder comenzar a desarrollar una aplicación en Angular, sea que te tomes por el camino de Ionic o simplemente usar Angular para tus proyectos. Y el segundo recurso es el Ionic Playground. Si ustedes entran a ese URL, lo que van a poder hacer es que van a poder ver un editor de texto y un visualizador del código que están editando con la sintaxis de Ionic de manera automática. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, el código que pusimos ahí, que le hace falta a su controlador o servicio, pero ustedes los hacen y los pegan dentro de esa página web, ya tienen una aplicación en Ionic que ustedes eventualmente pudieran compilar. ¿Por qué recomendamos mucho esta herramienta? Para que no tengas que instalar todo lo que tienes que instalar para comenzar a desarrollar, que muchas veces es lo más tardado cuando quieres probar alguna nueva plataforma, ¿no? Toda la configuración del ambiente. Y eso mismo de la configuración del ambiente es una de las principales limitantes que tú tienes al iniciar a desarrollar con Ionic. Porque primero que nada, lo que tú vas a tener si tú quieres comenzar a desarrollar es que tienes que tener el ambiente de desarrollo, ya sea en Android o iOS o las dos, para que tú puedas programar. Obviamente, si tienes una computadora con Windows, tú puedes desarrollar en Android, en iOS, perdón. Y solamente va a funcionar Ionic para esa parte. Además de instalar este ambiente de desarrollo móvil, tienes que tener configurado el ambiente instalado Node.js, el NPM, que es el No Package Manager, para instalar lo que es Córdoba e instalar el mismo Ionic. Y tienes que tener la versión más reciente del API de Android, que fue con el que nosotros experimentamos. Supongo que en iOS es el mismo caso, pero pues tendrán ahí que ustedes experimentarlo por cualquier parte. Siguiente. Bueno, nosotros estuvimos desarrollando la aplicación esta de Marvel, que vamos a ver adelante. Uno de los problemas, cuando ya los corríamos y corría dentro del simulador de Ionic muy bien, pero cuando ya lo queríamos pasar a correr a nuestros celulares, los permisos de Android no funcionaban del todo. ¿Qué quiere decir? Si ya desarrollaste tú para Android, sabes que en tu manifiesto de tu aplicación declaras que hay permisos. Si ocupas acceder a la internet, a la cámara, a la linterna del celular, tienes que declararlo. Entonces, muchas veces no se sincronizaba. No sabemos si es nuestro caso en particular, pero siempre vale la pena el revisar esos permisos que estén explícitamente declarados dentro de ese archivo. Otro limitante también es que a la hora de estarlo corriendo dentro del mismo emulador bajo HTML en el corredor de internet. Nosotros hicimos una referencia hacia jQuery, pero no lo descargamos. Nosotros instalamos el archivo de un CDN de Google para poder correrlo desde ahí y quizás sea más ligera la aplicación. A la hora que tú pasas esto hacia una aplicación ya nativa en Android, no funciona. Entonces, cualquier otra librería que ustedes necesiten utilizar dentro de su plataforma, tienen que descargarla y tenerla guardada ahí en el proyecto. Y el siguiente. Cuando nosotros ya queríamos hacer lo que es el correrla en una aplicación con Android, tuvimos que mandarlo correr con Android Studio. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo lo hicimos. Existen unos comandos de Ionic que te permiten mandarlo correr hacia un celular que tienes conectado, pero pues en este caso no funcionó. Lo que nosotros hicimos para hacer eso es que abrimos el proyecto desde Android Studio o el IDE que ustedes utilicen en Eclipse y mandarlo correr en el celular para que todo esto funcionara. Entonces, esta es la parte de Ionic. Ahora vamos a pasarnos a lo que es la parte del API de Marvel. ¿Cómo funciona? ¿Cómo consumes un API? Ya sea el de Marvel, sea el de Google, el de Facebook, el de Wikipedia o uno que tú hayas desarrollado dentro de tu organización. Básicamente lo que se hace es que tú haces, si quieres un IPR, haces llamadas con HTTP que te regresen en este caso JSON o te pueden regresar XML. Cualquiera de estas cosas es válida. En el caso de Marvel, simplemente te permite hacer llamadas GET en HTTP y te regresa en información en JSON. Ahora, ¿qué significan todas estas siglas que estamos viendo aquí? Pues primero, el API REST en JSON. El API es una interfaz de programación de aplicaciones, API entre sus siglas en inglés, que te puede ofrecer una institución ya sea de manera pública, como es el caso de Marvel, o de manera privada, como puede ser si tú estás desarrollando una aplicación para uno de tus clientes o en la empresa donde tú trabajas. En REST, significa transferencia de estado representacional. ¿Qué significa esto? Si tú quieres hacer un API REST o consumirlo, cada llamada que tú hagas hacia ese mismo API, la información que se contiene ahí es completamente independiente de otras llamadas que tú hayas hecho antes o vayas a hacer después. La información contenida dentro de ella debe ser suficiente para que tú puedas realizar cualquier cosa que tú quieras realizar. Y en tercero, JSON. JSON es la notación para objetos de JavaScript. Aquí estuvo pues bastante práctico el hecho de que el API de Marvel nos regrese JSON y nuestra aplicación está hecha en JavaScript. Eso nos permite que nosotros de manera nativa no tengamos, podamos interactuar con esta información y no tengamos que andar haciendo todo lo que es el parcero de estos, como será el caso cuando desarrolles una aplicación móvil en Android. Supongamos que ustedes hacen la aplicación en Java para Android estrictamente. Cuando tú consumes, haces una llamada HTTP hacia un servicio y te arreglas un objeto en JSON, lo primero que tienes que hacer es parcear ese objeto en JSON, probablemente adaptarlo a tus clases de entidad que tengas ahí dentro de tu aplicación. Entonces, en el caso de Ionic es más fluido. Al no estar tan orientado a objetos y ser un mismo lenguaje en JSON y en JavaScript, te acelera un poquito el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la información que nos da el API de Marvel en este caso y con la cual nosotros interactuamos? Primero que nada, te da información acerca de lo que son los personajes de Marvel, los cómics, igual de Marvel que están relacionados con los personajes, quiénes son los creadores de cada uno de estos personajes o cómics, eventos que han sucedido dentro del universo de Marvel, por ejemplo, el Civil War o el Age of War, como en la película que acaban de ver, series que se hayan ido ahí creando a partir de estos nuevos personajes o ciertas historias. Entonces, lo que sigue es que vamos a ver ya con ejemplos de código reales, cómo tú puedes, con una aplicación en Ionic, o en este caso es Angular, no, esta parte es Angular puro, cómo le haces queries hacia un API. Aquí le paso el micrófono otra vez a André, le voy a explicar esta parte de la presentación. Bueno, como mencionaba hace rato, nosotros optamos por separar la parte del API de Marvel a lo que fue un módulo. Decidimos hacer esto porque es más fácil de manejar, ya que podemos consultarlo en cualquier parte de nuestra aplicación, si separamos todas nuestras aplicaciones de módulos, ¿no? Nosotros definimos lo que fue un servicio de Marvel, el cual contiene lo que son las variables que este te solicita. Por ejemplo, la llave pública, un hash que te pide, entre algunos otros parámetros, ¿no? Como puede ser el URL que va a ser redirigido, y algunas otras cosas. Dentro de este módulo que creamos en la aplicación, definimos también lo que son servicios. Esos servicios los podemos consultar en otras partes, lo único que tenemos que hacer es incluir al módulo en nuestra aplicación. Si podemos observar aquí, creamos lo que es una función que me va a traer el top 10 de los personajes de Marvel, ¿no? También tenemos lo que es una variable de datos, que estos datos, como mencioné hace rato, son los que nos solicita el API de Marvel, para poder regresarnos los datos en JSON, ¿no? Después, convertimos esos datos a parámetros. Convertimos estos datos a parámetros, para poderlos enviar a través de una petición GET, como explicó mi compañero anteriormente, y así pueden regresar los personajes que necesitamos, ¿no? Si pueden observar aquí, tenemos una variable que es el de HTTP. Esta variable es propia de Angular, nos permite hacer llamadas de tipo GET, AJAX, que nos van a regresar información. Entonces, esta variable también es un servicio que está disponible gracias a Angular, ¿no? Que nos facilita mucho el trabajo. Entonces, si observamos después... Ah, ok. Disculpen. También la razón por cual usamos la librería de jQuery es que trae una función que nos permite pasar todos estos datos que creamos acá arriba en JSON a lo que son los parámetros. Por eso es que mi compañero mencionaba hace rato que importamos la librería para poder trabajar con ella. Bueno, continuando con lo que es la petición, tenemos dos funciones que nos van a manejar lo que es cuando nos regresa con éxito la información o cuando no las podemos aprovechar para ya lo que queramos, ¿no? En el caso del error, mostrar en el log o mostrar un mensaje que advirtieron que la información no fue correcta. Bueno, pasamos a lo que es el controlador. Esta parte del controlador ya es separada de lo que es el módulo que tenemos de Marvel. Este controlador pertenece a la aplicación. En este caso tenemos el controlador de superhéroes que nos va a solicitar al API de Marvel lo del top ten de los personajes, ¿no? Este controlador se va a comunicar con ciertas partes de la vista para mostrarle una información. Si se fijan aquí en la declaración, tenemos lo que es el alcance que mencionaba hace rato, igual la llamada de HTTP. Tenemos otro servicio que es el del log. Y aquí pueden observar que está nuestro servicio que creamos, el cual nos da el acceso a los métodos que declaramos anteriormente, ¿no? Si observamos acá abajo, podemos ver que nosotros inicializamos una variable de arreglo de superhéroes. En Angular no es totalmente necesario hacer esto, pero es muy recomendable por el hecho de que puede mostrarnos datos nulos en nuestra vista, ¿no? O puede crashear la aplicación en alguno de los casos. Después, como les mencionaba hace rato, el alcance no se limita a lo que es el guardado de datos. También podemos guardar lo que son funciones que podemos consumir dentro de nuestra vista. Aquí creamos una función que es la de actualizar el top ten de los superhéroes y ya podemos andarla consumiendo en nuestra vista, ¿no? Dentro de esta función utilizamos nuestro servicio de Marvel que definimos anteriormente, para obtener el top ten de los personajes, ¿no? Una vez que haga todo esto, nos va a regresar un objeto json de los superhéroes que nos respondió el API de Marvel, ¿no? Dentro de esta función lo que hacemos es que igualamos nuestra variable que definimos anteriormente, de los superhéroes en el alcance, igualamos la variable que estamos recibiendo dentro de nuestro método, ¿no? Y al final lo único que hacemos es simplemente mandar a llamar a esta función. Esto es porque al ser llamadas en AJAX no necesariamente te va a responder al momento de cargar la vista, ¿no? Lo que sigue sería ver cómo consumirlo en la vista, ¿no? Mi compañero ya les explicó un poco, ¿no? De cómo trabaja lo que es Angular con Ionic. Entonces tenemos una lista de Ionic, los ítems, y tenemos esta directiva que es el de repetición, es un ciclo vilmente, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí es agarrar nuestra variable que declaramos dentro de nuestro controlador e irle iterando en esta variable que es la de superhéroe. Una vez que hagamos eso, se va a repetir este objeto, perdón, esta etiqueta de tipo item de Ionic de manera iterativa y podemos acceder dentro de todo lo que contenga esta etiqueta, podemos acceder a la variable superhéroe y obtener sus datos, ¿no? Que nos regresa, en este caso, el API de Marvel. Por ejemplo, es el ID, tenemos el nombre de este lado, tenemos el enlace a la imagen, ¿no? Que nos muestra el superhéroe. Si se fijan, aquí también tenemos unas llaves dobles. Esta es porque Angular trabaja de esta manera, son nomenclaturas que él maneja. Ahora, suena muy bonito, pero ¿cuáles son las limitantes que nosotros nos encontramos al consumir el API de Marvel? En primer lugar, y bueno, estas limitantes aplican exclusivamente para el API de Marvel, pero son limitantes que se pudieran ustedes encontrar en cualquier otro API que deseen consumir. Primero, la documentación no estaba muy clara. Como ustedes vieron ya en la diapositiva número 12, donde vemos que le estamos llamando, o así, haciendo una llamada hacia el API, tenemos que enviar un timestamp, que es esta variable de ts. Lo voy a poner de... ¿qué te tomo, no? Esta llamada de ts es... tiene que ser única para cada llamada, y nosotros nunca se nos indicó que tenemos que hacer todo esto. Ok, bueno. Segundo atributo que tú le tienes que mandar en cada una de las llamadas, es tu llave para desarrollar que solicitas cuando te registres como desarrollador en la página de Marvel. En tercer lugar, es un hash, un hash en MD5 del timestamp, más el de API público, y tu llave de API pública y tu llave de API privada. Lo que hicimos en este caso, es que bajamos una una librería de JavaScript que se encargaba de hacerlo por nosotros, con un método como el que estamos viendo aquí. Y, a la hora de enviar sus parámetros, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a mandarlos como de manera interna dentro de la llamada, y no enviarla a través del URL como lo ven cuando se meten a Google y buscan algo, se fijan como se llena de parámetros en la barra de URL. Nosotros no queríamos hacer eso para que no pudieras tú estar revisando las llamadas y inspeccionabas la red en cierto momento, pero no pudimos hacer que funcionara de otra manera, por lo cual utilizamos la función param de la biblioteca jQuery para parametrizar o decodificar de esta manera todos los parámetros que estábamos definiendo aquí arriba. El siguiente limitante que nos encontramos es lo que es la información incompleta. En primer lugar, cuando ustedes ahorita vean la aplicación que vamos a ver, ya que compartamos la pantalla, es que te viene información acerca de superhéroes o te viene información acerca de cómics y no te viene toda la información que te prometen en la descripción del API. Por ejemplo, en muchos casos no viene información acerca de los superhéroes de su descripción, o algunos no tienen cómics, algunos tienen muchos, pero no te van todos, y después te metes a la página y te das cuenta que la información no te recuerda. Ahora, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Esto es importante porque si tú estás deseando hacer una aplicación que vas a liberar al público y estás dependiendo de la información de un API externo a ti, puede que proporcione una mala experiencia de usuario para los que descarguen tu aplicación. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? Revisen qué es lo que van a mostrar y si lo que van a mostrar realmente tiene el contenido necesario para que sus usuarios puedan aprovechar esta aplicación. Y por lo mismo esto de la que no está completa, nosotros dijimos, ah, ok, pues no hay problema, vamos a hacer una llamada que filtre y solamente nos de los superhéroes que si tengan, si tengan una descripción válida o que tengan, digamos, tres o más cómics asociados a ellos. En este caso, el API pues está un poquito limitado, y no nos dejó hacer este tipo de llamadas. Perdón. Entonces, este tipo de recomendaciones van para este API en específico, pero pueden aplicar para todos. Así que, cuando anden ustedes, ahí han hecho sus pininos para andar jugando qué quieren hacer y de manera siguiente, aguas con eso. Vamos a pasar hacia lo que son las conclusiones antes de pasar ya lo que es el recorrido del código de la aplicación y que ustedes puedan ver más o menos cómo está estructurado el proyecto y cómo funciona. La conclusión número uno es que hay un que es de gran valor para aplicaciones y de rápidas de utilizar. ¿A qué se refiere esto? Perdón. Aplicaciones donde no tienes que hacer mucho procesamiento de datos, son más que nada vistas para consumir información o formas de captura de información, es una gran herramienta que ustedes pueden utilizar. Pero si ya quieren hacer, por ejemplo, una aplicación de rastreo de GPS o una aplicación que tenga un poquito de funcionalidad más complicada a interpretación de imagen, el procesamiento de estas mismas, se va a quedar corto, ¿no? Es más rápido y más barato desarrollar que hacer las aplicaciones ya sea en Android o en iOS o las dos. Uno de los puntos que pusimos durante la descripción de esta plática es cuáles son las ventajas en términos de costos si tú eres un freelancer o trabajas en una empresa y estás buscando desarrollar aplicaciones de manera híbrida para tus clientes o para tus jefes, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que tú con una sola aplicación, una sola base de código de manera rápida, tú puedes generar la aplicación en versión para iOS y en versión para Android de manera muy efectiva. El detalle con esto es que pues hay todas estas limitantes, ¿no? No para todas las aplicaciones va a ser lo necesario. Y para si tu aplicación es considera que es una aplicación pequeña, ligerita y no tiene mucha complicación, con toda confianza te pudiéramos decir que puedes utilizar esta aplicación, este framework. ¿Por qué? Porque si les ha tocado desarrollar de manera nativa para las dos plataformas, saben que es completamente diferente el desarrollo en Android y el desarrollo en iOS. Tanto los conceptos que manejan, como el lenguaje de programación, la estructura del código, cada uno de los requerimientos que te ponen estas plataformas, ¿no? Ya sea Android o Apple. Entonces, cerrando ese punto, tu aplicación es ligerita. Entonces, sí te la recomendamos que utilices Ionic. ¿Por qué? Porque te va a salir mucho más barato, porque va a ser mucho más rápido y el tiempo es dinero. Te va a salir mucho más barato desarrollar en Ionic. Siguiente conclusión. Te falta madurar. Es una aplicación como un framework, como comentamos, reciente. La documentación no está del todo elaborada. No hay muchos ejemplos en línea que puedas tomar para cuando tú quieras hacer tu aplicación particular. Entonces, es mucho de estar experimentando o andar haciendo tú mismo las preguntas que después le van a hacer más para desarrollar sus aplicaciones. Pero, pues, es parte del show, ¿no? Nosotros queremos que de aquí a un año, dos años, va a ser muy, muy competente Ionic. Entonces, nuestra gran promesa para todo lo que se puede hacer. Y, André, no sé si quieras tú añadir algo. Pues, en lo personal, como desarrollador, digo, yo adoro lo que es Angular, ¿no? Y me parece muy buena herramienta, pero sí el hecho de que sí le hace falta madurar un poco, igual porque es la versión 1, ¿no?, de Ionic. Lo que también note es que, por ejemplo, el API de Marvel también está muy limitado en estos casos, ya lo vimos anteriormente. Pero, en lo personal, yo lo usaría como un producto mínimo viable, ¿no?, que podamos desarrollar y ver cómo se comporta, saber qué es lo que quiere el usuario y saber si vamos bien por ahí, ¿no? Ya después decidiremos si hay que hacer las normativas. Ok, entonces, a continuación vamos a pasar a compartir nuestra pantalla. Ahí, por favor, si pueden confirmarnos, si pueden ver lo que nosotros estamos viendo. A través del chat, por favor. Ok, muy bien. Aquí lo que nosotros estamos viendo es mi editor de texto. Entonces, en este editor de texto, podemos ver la estructura del archivo. Tenemos lo que son los hooks, que son archivos que utiliza Ionic de manera interna para toda su funcionalidad. Después tenemos aquí lo que es el folder de plataformas. En el folder de plataformas, nosotros solamente tenemos a Android. Pero, en el caso de que ustedes decidieran agregar IOS hacia su aplicación, lo único que tienen que hacer es ya ejecutar un comando que diga Ionic add platform IOS y listo, ¿no? Bueno, y tener una Mac también, es importante que lo tengan. El siguiente es los plugins. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, Ionic o default incluye su propio teclado. No está utilizando el teclado de Android. También nosotros tuvimos que agregar algunos de los plugins para que funcionara de manera correcta nuestra aplicación en dispositivos de Android, como es el plugin del Whiteless de aquí, ¿no? Después, tenemos la carpeta de resources. Dentro de esta carpeta que nosotros tenemos, es todos los íconos y la pantalla de splash, perdón, un poco de agua. Todos los íconos que utilizan con el formato que maneja Android y las resoluciones que manejan para las distintas pantallas en las cuales te estás visualizando. Y, del igual caso, ¿no? Para Android y para IOS. Siguiente. La carpeta Ionic utiliza SaaS. En este caso, nosotros no utilizamos nada complicado para esto. Simplemente fue modificación de una aplicación ya existente de las pruebas que tuvieron ahí. Y manejamos todo a través del CSS que tenemos aquí en nuestra aplicación. Entonces, siguiente son las imágenes que utilizas dentro de tu aplicación. Las vas manejando dentro de la carpeta de triple OLEU. Esta carpeta de triple OLEU podría ser la más importante, ¿no? Y es donde están ustedes desarrollando. Es en donde se va a generar casi todo el movimiento que tengan y vayan a... en el que van a interactuar su equipo de desarrollo. Por ejemplo, vamos viendo dentro de la carpeta de JavaScript, que es donde ya viene la lógica de nuestra aplicación. De entrada, pues, vemos lo que son las... las funciones. Ahí voy a subir un poquito el tamaño del código para que se vea mejor. Ok, espero que se pueda ver mejor. Angular, cuando recién inicia, define el módulo Starter que recibe a Ionic, y manda ejecutar los... el código este dentro del método run. Después de que se ejecute... Antes de que se ejecute el método run, tenemos todo donde se hace la configuración de nuestra aplicación. Ionic lo que hace para manejar cada una de las pantallas es que lo maneja, pues, con este State Provider que estamos viendo aquí. Entonces, a este, lo que nosotros le definimos es el estado principal, que es el de app. Le definimos un controlador que está asociado contra ese estado, y un template o una vista de HTML que está vinculada con ese controlador. Después tenemos el estado de browse, el estado de playlist, que es donde nosotros vimos la... vimos la... el listado de aplicaciones. Le damos por cada una. Loading, para ver la información de un cómic, search, etc. ¿no? Y dentro de esto, dejas tu controlador con la información que vimos ahorita de manera muy rápida. y en templates ya ves tú lo que son las... la información de lo que estás viendo en la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la tan famosa aplicación, ¿no? Si yo dentro de mi consola ejecuto el comando... a ver... a ver, por dónde... Ionic... Sir... Vamos a ver... ¿Qué piensan? Y vemos dentro de mi explorador... la... la famosa aplicación. Entonces, nosotros vemos aquí cómo tenemos una lista... de los superhéroes. Y si, por ejemplo, queremos ver la... la información de Thor, que ya es mujer, damos clic aquí y podemos ver la información, su descripción que decíamos, pero en este caso el superhéroe pues no tiene cómics. Nos regresamos... si vemos, por ejemplo, el Capitán América, igual, la misma estructura. Pero... si vemos aquí en... a Hawkeye, en este caso ya tenemos un superhéroe que sí viene con sus cómics. Entonces, nosotros ya podemos presentar esta información, pero pues no tenemos la... la descripción del nuevo superhéroe. Dentro de la misma aplicación, nosotros manejamos lo que es este... este es el Rower de cada uno, lo que le llaman como tipo Capón. Aquí tenemos la opción de buscar. Tú quieres buscar información de Ironman. Le da search, hace un query hacia el API de Marvel. y nos regresa ya la... la información con los resultados que encontró. ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Sí, quizás aquí por la... la velocidad de la red. ¿qué es? Ah, bueno. Nada bueno. Pero, por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí en los cómics, podemos ver la información de cada uno de estos, nos da las imágenes y podemos mostrarlo aquí dentro de la aplicación. Entonces, si se fijan, el navegar dentro de cada uno de los cómics es muy fluido, sobre todo si es información que ya cargaste. Lo que hace Ionic es que no te está haciendo el render de la vista de manera que cada vez que tú accedes a esta, guarda dentro de la memoria de la aplicación el estado en el que te quedaste. Por ejemplo, si regresamos a la parte de los subes y, no sé, avancemos hasta aquí a todo. Me regreso a buscar y ya me regreso los resultados de Ironman. Y me vuelvo a los breves, mantengo mi auto. Entonces, esto pues da una experiencia más fluida para tus usuarios. Entonces, vamos a verlo de buscar en un texto que ya nos dio aquí la información. El primer resultado es Ironman, que igual, tenemos la última actualización, su descripción y ya acá abajo nos cargamos los cómics. Y, pues, tenemos todo lo que son las variantes. Pero, pues, la información en el caso es bien incompleta. Ok. Vamos a dejar aquí esta parte de la aplicación y yo creo que vamos a pasar a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Vamos a dejar aquí nuestros datos de contacto y les cedo la palabra aquí a los preguntadores de Topper Guru para que vayan gestionando lo que son las preguntas que vengan. Sí, ahí Karen, creo que sigue tú. Bueno. Ok. Quieren ir escribiendo sus preguntas en el chat. Ok. Yo, en el chat. No sé. No sé. No sé. No. No sé. No sé. No sé. Isaac César Pérez pregunta ¿Esta app se puede encontrar en la publicación? ¿Mandé? No, lo que intentamos hacer es que la íbamos a publicar en el Play Store, pero por cuestiones de copyright nos batearon dos veces la aplicación. Lo que sí vamos a hacer, y estoy viendo aquí que están viendo en el chat, es que lo vamos a compartir en GitHub. Acabo de enviar ahí el enlace hacia donde está el repositorio, entonces ahí pueden revisarlo con todo gusto, ¿no? Mantenía mi Twitter y este es el primer enlace. Ok, veo aquí otra pregunta de Sebastián Láez. ¿Hay alguna herramienta que integre Ionic con Material Design? No hay una que en sí los integre específicamente a Ionic. Lo que sí te deja hacer es que tú puedes incluir tu propio CSS o tu propio JavaScript, como ya vimos con el caso de jQuery. Y puedes hacer esas plataformas para Material Design incluirlas dentro de tu app. Entonces, no específicamente sí, pero sí lo puedes hacer tú ahí con un poquito abriéndolo. Una pregunta de Manuel Sandoval. ¿Se podría desarrollar para aplicaciones administrativas? Completamente. Sí, no más. Hay que tener en cuenta que al utilizar Angular tendrías que declarar tus servicios, no tendrías que tener tu backend del lado de tu servidor. Sí, claro. Bueno, si tienes tú una aplicación ahí ya existente, pues crear tu capa de servicios. Ok, aquí veo otra pregunta de Ricardo Castro. Voy a explicar rápidamente los pasos para configurar el entorno de desarrollo en Windows. Claro. El primer paso sería montar tu ambiente de desarrollo en Android. Entonces, ahí eso lo puedes hacer siguiendo la documentación de Android que tienen en su página. Está bastante completa, la verdad. El siguiente paso sería instalar Node.js, que es el servidor y mediante el cual se instalan los paquetes. Y una vez ya con Node, lo que tú haces es que instalas el plugin de Córdoba y después instalas el plugin de Ionic. Con eso ya comienzas. Igual, hay muchos ya tutoriales en Internet que pueden ustedes buscar y pueden utilizar y seguir para conectar a desarrollar en Ionic. Si no, pues también está la alternativa del Play, ¿no?, que usamos. ¿Conocen algún que se apegue más al diseño nativo para IOS o Android? Hay uno que no es un stylesheet solamente, es el jQuery UI, que es un framework que está hecho principalmente en JavaScript y CSS, que sí te respeta un poco. Trae sus propias variaciones, pero que yo conozca es el más apegado, ¿no? Igual ahí si gustan decirnos alguno y recomendárnoslo, pues, es bienvenido. Sí, la idea es recordar que una aplicación es web, entonces podrías incluir, ¿no?, cualquiera que te cuentes por ahí, o más sí te costaría un poco adaptarlo, ¿no?, a la aplicación. Sí, también hay una recomendación, si intentan ya adaptar, por ejemplo, un Bootstrap o un React para este tipo de aplicaciones, aguas con el espacio y con cargar muchas dependencias, mucho código, porque recordemos que los dispositivos tienen memoria limitada, en todos modos. Sí, es una de las cosas que tienes que considerar para tu aplicación. Otra pregunta de Carla Daniela Lozano, ¿a qué entorno en específico residen sus apps? Ahí no... No, no te entiendo muy bien, Carla. No sé. No, no. Pues la desarrollamos para Android y fue una aplicación de prueba. Igual si quieres ahí hacer la pregunta otra vez o por Twitter te contestamos, ¿no? Ya han hecho apps si estén en la tienda con Ioni. No, como mencionábamos hace rato, intentamos subir esta para que pudieran descargarla y trabajarla con ella, pero no nos permitió la Google Play, ¿no? Sí, ahí es más que nada por utilizar las imágenes de Marvel y todo esto. Entonces, pues vamos a ver si seguimos intentándolo, qué nos ocupamos con él en específico y ya que quede, pues vamos a ver si lo publicamos y te quitamos ahí hasta el Google para que se entere. ¿Es recomendable empezar a programar apps con Ioni? Ahí para la pregunta de César Pérez Hernández. Yo opino que si no has programado nada móvil, lo que te recomendaría es que primero hicieras una aplicación aunque sea de Hello World en Android, desarrollada completamente en Java, pero vas a tener una pantalla, no ocupas más. y ya con que le entiendas a eso, el siguiente paso sí te recomendaría que te pases ya a Ioniq, pero ya con un poco más de fundamentos en este caso, ¿no? Sí, no, dependería, ¿no?, de qué aplicación quisieras desarrollar, a lo mejor, de entrada, si sabes web, podría ser una buena iniciativa, no empezar con... Ajá, también, si no sabes nada de Java o de Objective-C, pues sí es un buen camino también. Ok, otra pregunta de Silas Tengara, ¿por qué se usa el DHTGP el servicio en lugar del resource para el acceso al servicio? Es el que encontramos que se recomienda utilizar, realmente nunca he trabajado con el servicio del resource, pero pues no, no encontramos alguna limitante con el DHTGP. funcionó bastante bien ahí, si quieres etiquetarnos ahí en Twitter y discutimos cuáles son las ventajas y desventajas.